El día de hoy tuvimos la ceremonia de la primera reacreditación de la licenciatura ante Confede, que es el organismo acreditador y la develación de la placa por este logro tan importante para nuestra facultad. Es uno de los logros más importantes, nuestro programa de licenciatura vive su primera reacreditación, hace más de cinco años tuvimos nuestra primera acreditación y ahora, gracias al trabajo colaborativo y en equipo, de todos los integrantes de la facultad, de egresados, empleadores. Hoy estamos viendo el fruto de una evaluación que tuvimos en octubre del año pasado y que hoy finalmente le damos formal protocolo a esta ceremonia de reacreditación. Estamos muy contentos de haber recibido a toda nuestra comunidad, al profesorado que nos acompañó, sobre todo a nuestros alumnos. Este es un gran evento, es una fiesta por esta reacreditación y muy feliz de que le demos este orgullo a nuestra universidad. Gracias por ver el video.